únete a la wiki del hágalo usted mismo en internet buenas tardes aquí estamos con nuestro amigo cómo se llama usted nuestro amigo vicente él vende tejuinos aquí en guadalajara este qué está haciendo amigo a ver nos está preparando un par de tejuinos pero cuál es la idea platíquenos que quede rico que quede rico o sea limón es la base de limón y la sal es de maíz o sea se fermenta con piloncillo bien ya se prepara mire no más a ver a quién se le antoja yo creo que más de uno va a salir con que quiere uno y la tradicional nieve de limón que es de garrafa muy bien amigo ahorita se lo tomo gracias bien ahí ven el recipiente es un barril de madera y ya tiene para estar haciendo su nieve él cuando se empieza a descongelar le da sus vueltas no imagino ya está muy bien pues bien miren aquí están par de tejuinos amigo vicente muchísimas gracias este par de tejuinos gracias hasta luego